En rueda de prensa, la Contraloría entregó las conclusiones de la investigación que ha venido haciendo al sector salud. 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 hallazgos con incidencia fiscal por cuantía de 6 billones de pesos, que dan entonces a partir del momento a inicios de proceso de responsabilidad fiscal por ese monto. Con ejemplos preocupantes, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, evidenció los hallazgos que la entidad encontró en algunas EPS. Préstamos bancarios por 3.9 billones, de los cuales 40 mil millones, 40 mil, fueron destinados a pagos de honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viaje, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, pautas radiales, gastos de planes complementarios de salud, entre otros. Pagos que no guardan relación de causalidad con servicios de salud, giros sin soportes, diferencia entre lo facturado, pagos de deudas ya prescritas de intereses de créditos, entre otras, son algunas de las preocupantes conclusiones que presentó el informe de la Contraloría. Gracias. 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 Gracias.